Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero, la vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna, y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo, la vida es sangre, sudor y fuego Te amo demasiado, te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad primero Gracias por ver el video